Nos estaban insultando, nos estaban diciendo que iban a venir a matarnos, nos estaban diciendo muchas cosas bien feas, muchas maldiciones, que, pues no quiero repetir las palabras, pero era una cosa tremenda. Esas son las palabras de Rolando Laurenzo, dueño del restaurante El Tiempo Cantina en Houston, quien tuvo que cerrar todas las páginas de sus redes sociales tras haber publicado una foto de su hijo, Dominic Laurenzo, sirviéndole comida al fiscal general Jeff Sessions. Persona específicamente que está encargado de nuestro social media, y fue ella que subió la foto a la página de Facebook con su propio dicho, ese dicho que vino junto con la foto, que fue un honor de darle servicio al señor, pero fue pensamientos de ella, no de mí. De acuerdo con Dominic, sin autorización. Y es que lo más que le molestó a algunos inmigrantes es que la foto haya sido publicada luego de que el viernes 10 de agosto Sessions haya hablado mal de los inmigrantes tras decir que el crimen viene de ellos. La vigilancia siempre ha sido un trabajo peligroso, pero en los últimos 30 años la inmigración ilegal descontrolada ha hecho que el trabajo de agentes de policía en todo Estados Unidos sea más difícil y más peligroso de lo que debería ser. Nosotros no estábamos apoyando las posiciones del gobierno contra nuestra gente, no tiene sentido. Nomás estábamos enseñando nuestro restaurante a una persona que llegó, que vamos a tener respeto. Le preguntamos si creen que esto fue planeado y esto contestaron. No siento nada de eso. Para mí era un político que vino a Houston a una junta y decidió, me imagino que yo lo estuve mirando en esta forma, de que alguien recomendó a él a comer en el tiempo, porque era la mejor comida mexicana en esta ciudad. Y por ese aspecto lo estuve mirando yo, y para mí fue un honor que escogieron a mi restaurante. Aunque uno de sus clientes expresó lo siguiente, pero ahora veo que la intolerancia y las cárceles para bebés son lo que sirven en su menú de perversidad. Por eso decenas de personas llamaron a boicotear los restaurantes el lunes 13 de agosto a las 6 y media de la tarde. No tiene sentido para nada que van a hacer un boicote contra nosotros. Es como cortarte la misma pierna, no tiene sentido. Ahora padre e hijo esperan que la situación se calme para que todo vuelva a la normalidad. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.